¡Sí, sí! 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 ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! 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 Y yo me he salido El galonero no se despide Esa parece que la región Cuando me mire, cuando me mire Y cuando borramos el sueño Y yo me voy Y cuando borramos el sueño 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 ¡Gracias! 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 A ver, pues por ahí, pues, muy dedicada esta canción por ahí para Lidia, dijo, Lidia, Lidia Canales. Bueno, pues ahorita por ahí regresa Eri, por ahí a darse otra rola, por ahí, yo sé que por ahí tienen muchos temas, por ahí, que quieren que Eri las cante, así es de que vamos a por ahí a pasarle los discrófonos más delantito. Vamos a comenzar esta rola y por ahí regresamos, por ahí, con el famosísimo Eri y el Tiro. Y medio río, por ahí. Y medio río, porque contento no puedo estar. Y me molesta, mi alma arriba, porque me diste un bajo lugar. Y medio río, porque me diste un bajo lugar. Y medio río, porque me diste un bajo lugar. Y medio río, porque me diste un bajo lugar. Y medio río, porque me diste un bajo lugar. La bandera sin riesgo Es un jugar y el perdido Y yo quiero ahora en el cielo Y lo voy a lograr Hoy en la batalla me muero Mío mío, la metano Si me pierdo, te voy a regresar La bandera sin riesgo ¡Vale, mi amor! Y en la montaña me afuera creo Me traen recuerdos de un gran lugar Y hasta los vientos me han relojado Porque a mi tierra no he vuelto más Y es que mis manos me han cambiado Y así lo siento de mi mamá Yo tuve un sueño Que fue logrado Y no me lo voy a regresar Y el amor no me quiero No se lo logro No se lo logro No se lo logro Sin riesgo Jugar y el perdido Y yo quiero ahora en el cielo Lo voy a lograr O en la batalla me muero Dios mío, dale tu mano Si me quieres regresar Después por ahí, estuvo el reproche del viento por ahí para Lidia Con mucho cariño Estamos complaciendo Vamos a seguir avanzando Por ahí contemos para todos ustedes Todo lo que nos han solicitado Y ahorita vamos a poner a cantar las tocalles también Acá hay una lorilla Vamos a conocer por ahí el tema de las Isabelas Luego por ahí vienen los pescadores de Ensenada Por ahí para el amigo Luis Los caminos de Michoacán también Ya vienen Áchalo pues Si lo mola, si lo mola Vamos a ponerlo ¡Vamos a ponerlo! ¡Car Vamos a ponerlo! Nacieron las Isabeles Del barril de la cintura Vida el corazón al mes En tu vida es una gallo En la sombra de un Dios fiel Nunca me lloró Donde se tengo y sabe Ven, que límida me alegra Amor, corazón, orgullo, dueño, 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 sabiduría, sabiduría, sabiduría. Y los clientes tienes, de tu color, de marfil. Y yo me damos hoy a cumplir, primero por dos y diez. Y yo me damos hoy a cumplir, primero por dos y diez. Y yo me damos hoy a cumplir, primero por dos y diez. Esta es la canción, es la canción que va a instalar Mi papaguita, mi papaguita, mi papaguita, mi papaguita Mi papaguita, mi papaguita Ahí estamos como siempre por este tema, compárenle, toca el turno por allá a los pescadores de Sinada, después por allá vienen los caminos de Michoacán y así consecutivamente como vamos avanzando Ahí vienen las cumpias también, otro rayillete de cumpias y zapateados A ver, yo sé que todos quieren con la fea No, no es cierto ¿Tucas Cuesco? ¿Sí? ¿Lo dije bien? ¿Tucas Cuesco? ¿Tucas Cuesco? Un saludo por allá para Tucas Cuesco Eh, el puño es de tierra No lo dije bien, ¿verdad que no? ¿Aunque tía qué quieren? ¿Aunque tía qué quieren? ¿Aunque tía qué quieren? ¿Y luego después de la madre le da? Pues así me dijeron, yo no sé ¿Aunque tía qué quieren? No, 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 no. No, 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 no. Ahora vemos como veinte ruises, nos seguimos contando Alegres y tristes, alegres serán Y largos pesqueros me van a buscar De esas piezas que a veces se encuentran Y que otros se encuentran a muerte en el mar A dioses pausales, abierta mi piel Crecio, tristes nuestros tijones Dejando a novia morir y a pescar Alegro y orando a la orilla del mar Preparan las redes también en el mar Cicando, currino, tal vez tiburón Dejados del rumbo, la paz manzalí También en Mazatán En Acapulco y Sal y la cruz Siente el recuerdo del patro culú ¡Están muertos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Una encarada! ¡Muyendo! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 más compadre vamos a charanguear por ahí al ritmo de cumbia charangas que suena y dice más o menos así ahorita viene compadre un zapateado para mar y como no un saludo ¡Gracias! 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 ¡No se oiga! ¡Que río, que río! ¡Gracias! 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 ¡Ándale, cómo no! ¡Arriba los de Navides! ¡Gracias! ¡A ver, arriba los chaves! ¡Gracias! ¡Ahí están parejitos! ¡Lo bueno es que todos son familiares! ¡Ándale pues, compadre! ¡Arriba los chaves! ¡No se me cae, compadre! ¡Eh! ¡Los micheles! ¡Ándale pues! ¡Arriba los micheles! ¡Arriba los ballesteros! ¡Arriba los ballesteros! ¡Arriba los ballesteros! ¡Y arriba los ballesteros! ¡Ándale pues! ¡Que también hace viento! ¡Que también hace aire! ¡Ándale pues! ¡Y arriba! ¡Arriba! ¡Los flores! ¡Arriba los flores! ¡Vámonos! 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 ¡Los flores! ¡Vámonos! 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 y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.